Señor Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señor Ministro Jaime Saavedra de Educación, señores Ministros de Estado, señoras y señores, el día de hoy hemos dado inicio a la vigésima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático y la décima conferencia del Protocolo de Kioto. La mayor reunión internacional organizada por nuestro país en toda su historia. Esta realización es fruto de un esfuerzo que ha comprometido a distintos sectores de gobierno, así como a la sociedad en su conjunto, pues en él han participado el sector privado, las universidades, los medios y diversas organizaciones de la sociedad civil. Como sabemos, el cambio climático es producido por el calentamiento global que amenaza con alterar el delicado equilibrio natural que hace posible la vida de nuestro planeta y es en este contexto que debemos tomar conciencia de que somos uno de los países más vulnerables a los efectos de esta situación. De este modo, al realizar estas conferencias, el Perú se ubica en el centro del debate internacional sobre la materia y debemos preocuparnos también por posicionar el tema en el centro del debate nacional. Para ello, es preciso conocer a cabalidad el problema y la oportunidad de la realización de esta conferencia es sin duda un espacio de reflexión, aprendizaje e información que nos permite tomar conciencia de la dimensión de este problema y movilizar la acción conjunta de la comunidad internacional para la defensa del planeta. Este espacio es Voces por el Clima. Además de contener información general y didáctica sobre el cambio climático y sus efectos, en Voces por el Clima se ha puesto énfasis en cinco temas altamente representativos de esta problemática y que son de particular interés para el Perú. El primero de ellos se refiere a la problemática de los bosques, pues estos cumplen una función central en la lucha contra el calentamiento global al retener las emisiones de carbono, los cuales generan el efecto invernadero, que como sabemos, es el gran causante de esta situación. No hay que olvidar que el 60% de la superficie del Perú está cubierta por bosques y que todos podemos contribuir en los esfuerzos que se vienen llevando a cabo para evitar la deforestación. El segundo gran tema es el de la energía, indispensable para el crecimiento y el desarrollo. Pero muchas fuentes de energía emiten gases de efecto invernadero y es por ello que debemos subrayar que en el Perú existe la posibilidad de utilizar fuentes energéticas alternativas, en particular las energías renovables como la hídrica y también las no convencionales entre las que encontramos a la energía eólica, solar o incluso la geotérmica. Otro importante capítulo se refiere a las ciudades que hoy día generan alrededor del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Está claro que no podemos seguir así. La alternativa es construir ciudades sostenibles. Si bien queda mucho por hacer, estamos avanzando en este sentido y en distintos frentes. Por una parte, estamos emprendiendo los más ambiciosos proyectos en la historia de nuestras ciudades en materia de transporte público, mientras que por otro, mejoramos la calidad de los combustibles. Así, estamos empeñados en aprovechar fuentes de energía renovables, manejar adecuadamente la basura y las aguas residuales, entre otras medidas. El cuarto tema se refiere a las montañas y el agua. Y el Perú es un país de montañas que concentra el 71% de los glaciales tropicales del mundo. No debemos olvidar que en conjunto, montañas y glaciales conforman ecosistemas diversos que aportan alrededor del 50% del agua dulce disponible en el planeta. El problema es que el cambio climático está afectando severamente a los glaciares y estos están retrocediendo, aumentando el riesgo de escasez de agua dulce en el futuro. Debemos, por lo tanto, fortalecer nuestra capacidad para almacenar agua y mejorar sistemas de riego, hacia lo cual se dirigen los proyectos de irrigación que venimos llevando a cabo con los diferentes trasvases de aguas de las cuencas orientales de los Andes hacia la costa del Pacífico, así como los diversos proyectos destinados a las mejoras en su utilización para efectos de agricultura. Finalmente, se trata de los problemas de los océanos. El Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo, pero el calentamiento global podría generar una alteración en su temperatura, amenazando el hábitat de su extraordinaria biomasa de recursos hidrobiológicos. Necesitamos, pues, enfocar nuestros esfuerzos a protegerlos y explotarlos de manera racional. Señoras y señores, Voces por el Clima muestra nuestros esfuerzos para luchar contra estas amenazas, incluyendo las iniciativas del sector privado, de la cooperación internacional y las organizaciones civiles, pero muestra también lo que tenemos pendiente, lo que debemos hacer para consolidar nuestro desarrollo en términos de inclusión y sostenibilidad. Debemos asumir la conciencia de que no existe una alternativa diferente de desarrollo y es en este sentido que debemos saber orientar nuestro progreso y nuestro crecimiento. Voces por el Clima es un espacio dirigido a toda la comunidad, a la familia, a cada uno de nosotros y a nuestros hijos. Y quiero hacer una especial invocación a los estudiantes que visitarán los diversos pabellones de esta exposición, en particular a los jóvenes que participan en los programas de becas como Beca 18 y otros que estamos impulsando para que se interesen y tomen conciencia de esta realidad y se preparen para asumir las responsabilidades del futuro. No olvidemos que esta lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global, puede darnos la oportunidad de forjar la alianza más grande y profunda de la humanidad en la lucha contra el cambio climático, contra el calentamiento global y que nos permita a todos y todas reconciliarnos con el planeta. Muchas gracias. 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 Gracias.